Miren, se habla mucho de la situación del merengue, se habla del relevo en el merengue y definitivamente, si los merengueros, los exponentes del merengue establecido les preocupa la situación del merengue, es muy simple. Lo que deben hacer los merengueros es apadrinar a nuevos merengueros, a nuevos exponentes. O sea, si no apadrinan a nuevos exponentes, o sea, que por ejemplo, un Toño Rosario diga voy a tener a un cantante nuevo, le voy a grabar un tema y lo voy a tener en mi orquesta. Y entonces yo descanso entre un tema y otro y le pongo a él a cantar un tema. Que Sergio Vargas diga, voy a apadrinar a un joven de Villa. Ese muchacho, lo voy a poner en la nómina, yo voy a descansar entre un set y otro y él va a cantar un tema. Porque en los años 90, específicamente en los años 90, los merengueros sí apadrinaban a merengueros. Por ejemplo, miren ahí el caso de Peña Suazo, que apadrinó a los hijos de papá. Suazo duró un tiempo apadrinando a esta agrupación. El caso de Josie Esteban, con Zona Roja también. Y por supuesto, Quinito Méndez, que apadrinó a Rica Arena. Pero eso no se ve ya. Wilfrido Vargas, la Chicán, Altamira Banda Show. Los merengueros no apadrinan a nadie. Los merengueros solo se apadrinan a ellos, entre ellos, y son abuelos. El merenguero más joven debe tener 60 años. Entonces, si ustedes no apadrinan a nuevos exponentes, por ejemplo, los hermanos Rosario, regresó Raffaele y la agrupación, y se supone que Raffaele irá heredando el repertorio de los hermanos Bomba Rosario. Entonces, eso es lo que se debe hacer. La plataforma de la orquesta, un nuevo exponente, que cante ahí, que toque en la banda, que esté en la nómina, y a ese muchacho le grabamos, y será un relevo real en el merengue. O sea, es que ellos apadrinen a los nuevos exponentes del merengue, porque de lo contrario, el merengue continuará como va, lamentablemente, estancado, y en manos de merengueros, que aunque están establecidos, en el 98% son abuelos y bisabuelos.